Que locura Un día sabremos que somos sin decirnos nada y eso será normal Imaginar que el mundo elija de girar en torno a otro sol En una casa que no tiene paredes a construir en el tiempo A construir de la nada como flores hasta las raíces Es mi regalo a ti que hay que regar y hacer crecer Y somos montañas con picos y mares Del punto más alto volamos otra vez Y nos volvemos a caer en un descenso largo Peligroso y sin defensa Volvemos a caer, a iluminarnos como el verano Que ahora brilla como era el mundo antes de ti Que locura Un día sabremos quien somos sin decirnos nada, nada especial Después estaremos sin vestirnos sin poder volar Más cerca del sol En una casa que no tiene paredes a construir en el tiempo Y huiré la nada Somos flores, somos dos raíces Que se dividen en dos y luego empiezan a crecer Somos montañas con picos y mares Del punto más alto volamos otra vez Y nos volvemos a caer en un descenso largo Peligroso y sin defensa Volvemos a caer, a iluminarnos como el verano Que ahora brilla como era el mundo antes de ti Para que lo bailes Con que locura Y nos volvemos a caer en un descenso largo Peligroso y sin defensa Volvemos a caer, a iluminarnos como el verano Que ahora brilla como era el mundo antes de ti De ti